Bueno, continuamos, tenemos la presencia ya del señor Ministro de Cultura, don Raúl Vallejo, con quien vamos a conversar sobre varios temas. Uno, tenemos el Festival Internacional de Artes Vivas que comienza el día viernes, ya tengo entendido que el jueves ya hay actos preinaugurales, el viernes se inaugura y es durante una semana, que ganas de estar allá, por cierto, Loja, que envidia, que envidia y felicitaciones al pueblo lojano porque se lo merecen, por cierto. También vamos a hablar sobre el Festival del Libro y un tema que ha demorado, si no me equivoco, ocho años, la ley de cultura. Señor Ministro, buenos días, bienvenido, ¿habemos ley? Buenos días, sí, habemos leyes. Bueno, el tema no es que exista la ley, el tema es cómo salió la ley. Bueno, yo, en primer lugar, yo quiero agradecer a Gabriela Riva de Neira, la Presidenta de la Asamblea, a Raúl Labat, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, a Jimena Ponce, al asambleista Jimena Ponce que fue la ponente, y a todos aquellos que votaron para que esta ley, que era un compromiso de la Constitución de 2008, pues ya sea una realidad. Invito también a la ciudadanía a descargar el PDF de la ley que está en la página web de la Asamblea para que la lea, para que se entere, pero es una ley que tiene algunos aspectos muy importantes, un concepto de protección del patrimonio. Y a eso quiero ir, porque ocho años, uno diría, wow, qué tan complicado es la ley de la cultura del Ecuador, o sea, ¿cuáles fueron las líneas sensibles que hubo que vencer para tener una ley y para poder sacar una ley que beneficie y proteja este patrimonio? Bueno, sobre todo hubo necesidad de organizar un ámbito de la sociedad que estaba muy disperso. Por eso la ley ahora ha organizado el Sistema Nacional de Cultura. Ha puesto énfasis, tiene énfasis en lo que es una concepción más moderna, más actual, de lo que es la protección del patrimonio. Crea además líneas de crédito preferente para aquellos propietarios privados que quieren arreglar una casa que es patrimonial. Bueno, determina con claridad cuáles son las competencias tanto del INPC, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en términos de ser un elemento de investigación, una institución de investigación, una institución de seguimiento técnico, determina las competencias del Ministerio en términos de que es la instancia que emite las políticas públicas al respecto, y de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, que son aquellos que tienen a cargo la ejecución, la gestión del patrimonio. Ahora, cuando usted me dice estaba disperso, se crea un sistema, y el sistema se lo implementa a través de una gran plataforma, respetando competencias y autonomías. Sí, exactamente. De lo que se trata es de organizar el sistema. Son cosas que existían, son instituciones que existen, pero que ahora están, digamos, conjugadas para no tropezarse o no superponerse. El ejemplo que puse es en el caso del patrimonio. El Ministerio dicta las políticas, el INPC hace el seguimiento técnico, hace investigación, y los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, son aquellos que tienen a su cargo la gestión patrimonial en cada una de sus circunstancias. Ahora, viene lo más complejo, el reto. A ver, ya tenemos ley donde se crea este sistema, se implementa a través de una plataforma que va a procesarlo, respetando competencias y autonomía. ¿Cómo involucrar a la ciudadanía para que active culturalmente y que el país comience a efervecer en estos modelos o sistemas culturales? Algo importante, por ejemplo, en lo que es la memoria, la memoria social, manejo de museos, archivos, bibliotecas, es importante, se los define como un servicio público, y eso implica procesos de medición del servicio, procesos de evaluación de ese servicio, y por lo tanto, mejoramiento del mismo. Y eso implica a la ciudadanía, involucra a la ciudadanía. Hay una definición distinta de lo que es el uso del espacio público como uso de espacios ciudadanos. Entonces, por lo tanto, por eso comencé yo diciendo, invito a la ciudadanía a leer la ley, a apropiarse de esa ley, porque finalmente la ley lo que hace es crear un marco normativo para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, para que los actores y gestores culturales tengan mejores condiciones para desarrollar su arte y su creatividad. Voy a recoger esta última parte, señor ministro. La ley genera oportunidades, genera oportunidades para la actividad cultural, pregunto, punto uno, punto dos. Las oportunidades las puede generar, pero si no hay la decisión de querer aprovechar esas oportunidades, pues las oportunidades quedan ahí. ¿La ley genera oportunidades? Pero, por supuesto, por ejemplo, la ley reformó el Código Monetario y Financiero. ¿Para qué? Para crear una línea de prioridad, que es la línea de inversión en arte, cultura, innovación y patrimonio. Por lo tanto, hoy día, la banca pública, a partir de esta ley, tiene una línea en la que puede generar créditos para los particulares, para que inviertan en lo que es innovación, en lo que es industrias culturales, arte y creatividad. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ya un espacio creado en la ley. Antes no estaba este sector como los sectores prioritarios de la banca pública. Ahora, vamos a lo siguiente. Teatro y cine. Elementos de la cultura, o sea, o importantes elementos de la cultura. En el caso de hacer cine en el Ecuador y teatro en el Ecuador, es bien complicado, en ese sentido, por el tema de financiamiento. ¿Qué prevé la ley como incentivos para que quienes quieran desarrollar cine o teatro puedan conseguir el financiamiento a través también de incentivos, de donación o de aportes de lo privado? Bueno, hay excepciones tributarias que están señaladas en la ley. Hay financiamiento a través de determinadas multas por faltas a la ley de comunicación. Y, sobre todo, se crea el Instituto de Fomento de las Artes y la Creatividad, que es lo que permitirá tener una institución que de manera permanente y con presupuesto adecuado, que es el presupuesto general del Estado, pues lleve adelante todo el programa de fomento a las artes y a la creatividad en todos los campos. Ok. Como tenemos ya, ya nos hemos, creo, llevado, hemos consumido la mitad del tiempo, en términos del Festival Internacional de Artes Vivas, es un tema que yo creo que era importante y que llena un vacío en el Ecuador. ¿Se complementa con el Festival Iberoamericano de Teatro de Colombia, de Bogotá fundamentalmente, o entramos a competir de lleno? No. Bueno, el Festival de Artes Vivas de Loja, este es el primero que se realiza, tendrá su preinauguración el día jueves, la inauguración oficial será el día viernes a las 8 de la noche, contará con la presencia del señor presidente, y no solamente se inaugurará el festival, sino también el Teatro Nacional Benjamín Carrión, que es una muy moderna estructura de las artes, un activo de la ciudad de Loja, que el gobierno nacional le entrega a esa ciudad. Yo creo que el Festival de Loja entra en el circuito teatral y se va a complementar con el Festival Iberoamericano. De hecho, la directora del Festival Iberoamericano de Bogotá va a venir al Festival de Loja, porque quiere verlo, porque quiere crear asociaciones. Hay nueve productores de otros tantos festivales de América Latina que estarán presentes. ¿Por qué? Porque quieren ver también cómo están los grupos nacionales, cómo es el teatro, cómo es la organización, para poder incluir a este, para que este festival también se incluya en la red de festivales latinoamericanos. Entonces, es una gran oportunidad para posicionar a Loja. O sea, se complementarían. Se complementarían. ¿Dónde está el punto para complementarse? Bueno, la idea es que no solamente se complementan los festivales, sino los teatros como tales. Entonces, si por ejemplo un teatro como el Julio Mario Santo Domingo trae algún artista de Europa en alguna fecha del año, es ya barata costos el que venga a Bogotá y que de Bogotá venga a Loja. Entonces, eso hacen mucho los teatros para crear circuitos, no solamente para los festivales que organizan, sino también para su programación anual. Ahora, esto tiene un impacto no solamente en el aspecto cultural, sino además en el aspecto turístico. Pero, por supuesto, ubica a Loja, la posiciona, la posiciona a la ciudad, la vuelve conocida, y la vuelve un referente cultural no solamente del Ecuador, sino un referente cultural para Latinoamérica. Esto significaría, entonces, que si estamos hablando de complementarse y si este festival se va a hacer cada dos años, igual que el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, sería más o menos coincidente en las mismas fechas, no en las fechas exactas, pero sí, primero uno, luego otro, dentro del mismo año. Sí, bueno, eso hay que estudiarlo todavía, no me atrevería yo a decirlo. Incluso la asiduidad del festival, es posible que para darle un poco más de impulso se haga en los primeros años un festival anual, de tal manera que se conozca un poco más, pero eso ya dependerá de las decisiones que se tomen más adelante. ¿Qué novedades nos trae este festival? Bueno, este festival, el día viernes, vamos a inaugurarlo con el estreno mundial de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Loja, con respaldo de músicos de Cuenca, Quito y Guayaquil, y la Compañía Nacional de Danza, la maestra Andrea Vela dirigiendo la Orquesta Sinfónica y la maestra Josi Cáceres dirigiendo la Compañía Nacional de Danza. Entonces, un espectáculo de música en vivo y de danza con la que inauguraremos el teatro. Por favor, termines. Esto es muy importante. Tenemos a dos, una Orquesta Sinfónica de Loja, la Compañía Nacional de Danza, en el acto inaugural de este hermoso teatro. ¿Cuántas escuelas internacionales y nacionales están participando? Tenemos cerca de 15 o 16 grupos internacionales que están y... Buena presencia. Sí, y tenemos también unos veintitantos grupos nacionales. Digo esto porque los grupos nacionales son tanto los que están en la programación como aquellos que están en el Festival OFF. Es decir, aquellos que no están en la programación oficial, pero que de igual manera se presentarán en las plazas y en los lugares abiertos del festival. No solo el festival va a estar encerrado en la estructura de los teatros, en la estructura física, sino que van a aprovechar la infraestructura de la ciudad para que toda la ciudadanía acceda a este festival. Exacto. De hecho, el día jueves lo que va a haber, el jueves en la tarde, va a haber una gran batucada, un desfile alegórico. En la noche va a haber un concierto de Soledad Pastoruti que la trae el municipio de Loja en la plaza de San Sebastián y habrá juegos pirotécnicos en la misma plaza de San Sebastián. Usted es un hombre vinculado al arte, a la cultura, evidentemente dentro de la cultura los libros. Hablemos del festival del libro, bueno, de Quito. Bueno, se está desarrollando desde el 11 de noviembre hasta el día 20 lo que es la novena feria internacional del libro. La novena feria internacional del libro que en esta ocasión tiene como país invitado a honor a Cuba. La feria se desarrolla en la Casa de la Cultura, en donde estuvo Habitat, y en el que estará el Museo Nacional. Es un trabajo conjunto que hacemos también en cooperación con la propia Casa de la Cultura. Y yo invito a la ciudadanía, la programación la pueden bajar de www.filquito.com. Es una programación muy variada con presentaciones de libros, recitales de poesía. Por ejemplo, vamos a tener el recital de poesía de dos poetas premiadas, Andrea Crespo y María Paulina Briones, que ganó el premio Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil, y Andrea Crespo que ganó el premio Aurelio Espinosa Poli de poesía. Van a estar las dos poetas haciendo un recital. Y en fin, tenemos presentación de... Hemos tenido ya presentación de libros de autores cubanos, vamos a seguir teniendo presentación de libros. Va a venir Senel Paz, Senel Paz es un escritor, narrador, guionista, hombre de cine. Se lo conoce como el autor y el guionista de la famosa película Fresi y Chocolate. Que fue exitosa, por cierto. Muy exitosa, sí, el crítico Jorge Forné, director de la Casa de las Américas. Entonces, tenemos una programación muy variada, cuyo contenido se lo puede consultar ya en la página web que indiqué, www.filquito.com. Del 11 al 20 de noviembre. Del 11 al 20 de noviembre. Los que no pueden ir a Loja, pueden ir al Festival de Línea. Exactamente, además porque siempre será bueno comprar ya los libros de regalos para las navidades. Ah, definitivamente. Ahora, vamos a lo siguiente, y con esto termino. Ley de Cultura, Festival del Libro, Festival Internacional de Artes Vivas, pero me quiero centrar en el libro. Los libros aquí en Ecuador son caros, señor ministro. Usted fue embajador en Colombia y usted puede hacer un análisis comparativo muy sencillo entre los precios de las casas editoras allá y los precios de las casas editoras acá. ¿Existe la posibilidad o la ley de cultura establece alguna exoneración de aranceles para los libros? Porque si queremos incentivar la lectura en el país, tenemos también que mejorar los precios para la baja, para poderlos acceder. Sí, de hecho hay algunos artículos de la ley dedicados al programa nacional de promoción del libro y la lectura para poder tener incentivos a la producción de libros a nivel nacional. Yo, sin embargo, si quisiera señalar algo, en el Ecuador el rango de costos de libros es muy variado. Hay libros, uno puede conseguir libros desde un dólar y medio hasta libros un poco caros que ya sobrepasan los 20 dólares. Tal vez las novedades literarias de las grandes editoriales son un poco más caras, no tanto porque paguen impuestos que no los pagan, sino por el costo de traer esos libros en ocasiones y el costo de distribución en un mercado pequeño. Pero esa por lo menos es la explicación que dan las editoriales. Pero también se puede conseguir libros clásicos y de formato asequible a 2 dólares o 3 dólares. No voy a mencionar las editoriales porque no se trata de hacer publicidad, pero creo que hay que buscar también esta cuestión. Tal vez en las novedades tenemos libros caros, pero en lo que es la tradición o los libros más clásicos, los libros hay de distinto rango. Pero en cualquier caso lo importante es que la ley ya tiene el basamento legal que permitirá al Ministerio trabajar con las editoriales grandes, las editoriales independientes, la Cámara Nacional del Libro, en la promoción del libro y la lectura. Señor Ministro, muchas gracias por estar con nosotros y compartir estas buenas noticias con los ecuatorianos. Gracias a usted. Nosotros lo hemos terminado. Esto fue Pensamiento Crítico. Señor Carlos Rabascal, los espero esta noche en Pulso Político y por cierto que gane la selección de Ecuador y que sigamos rumbo al Mundial de Rusia. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.